Vale gente, el video que van a ver a continuación fue creado por el moderador R4 Boy o Rat Boy de Free Fire sino que yo no tuve la oportunidad o no se me vino a la cabeza a grabar ese momento pero Free Fire dejó un código y un link para reclamar unos regalos por los 100 millones de descargas en la Play Store así que en la descripción van a encontrar el link y código para reclamar este regalo a mi lo que me dio fue la bolsa esta permanente por 3 días no tuve la necesidad de gastar diamantes porque hay unos que si les salió permanente y a otros no y también me salió la app esta aquí de avatar que la verdad me viene muy bien porque como saben mi nombre en YouTube es Pirulo y pues la app me representa muy bien así que gente en la descripción también van a encontrar el Instagram del moderador de Free Fire espero les sirva este código y muchas gracias a Free Fire por este regalo Chau! 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 Gracias por ver el video.